Contigo quería hablar ¿Conmigo? Dime la verdad Perdón, ¿quién es usted? ¿Porfirio para servirle a usted? Debo haberme equivocado de departamento ¿Usted vive aquí? Momentáneamente nomás Ay, no sé si debe contarte No, claro que puedes contarme Puedes confiar en mí Yo no soy como otros Oye, colorada No te metas con mi flaco Ellos dos son... Sí, lo son, recontra confirmado ¿Ahora qué recuerdo? Sí, claro Podemos ser amiguis ¿Amiguis? Tito, has aparecido en el momento preciso ¿No sabes las ganas que tengo de hablar con alguien? Lucho Solo tengo una opción ¿Cuál, padrino? ¿Cuál? Reconquista A Isabel Mi nombre es Frida Betancourt Muy amable ¿Podría sentarse para invitarle un pan con tamal y gamote? No, no, muchas gracias Solo vine a traerle este Milojas a los chicos ¿Ya se levantaron? ¿También? Bueno, mire, yo no quiero molestar Le voy a dejar este Milojas a los chicos Y yo regreso más tarde, si le parece Le voy a dejar una noticia No, no, nada, nada Tiene un esquí No, 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 nada Tiene un esquí ¿Y esa carta? Bueno, si está en mi cama, debe ser para mí. A ver. Ay, toda perfumada. Ay, mi amorcito se puso romántico. La, 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 la. ¿Y esa cara? Ay, estás toda sonrojada. Sí, eres que Koki me ha escrito una carta de amor. Ay, qué lindo. Ay, no, seguro quiere que lo perdone. Sí, la verdad que hace un tiempo no estamos bien. ¿Y qué dice la cartita? No sé. Bueno, él sabía que yo quería una carta de amor, así que se ve que se animó. Y aquí está. Pero bueno, chica, lena. Es que todavía no me atrevo a leerla, Tere. Bueno, te dejo, tranquilita, para que tengas tu curiosidad. Bueno, gracias. ¡Ay! Pero, Teresa. No me aguanto, pues, Charo. ¡Basta, Tere! Tú tranquila, ¿ya? Relájate, respira, piensa en tu amado y escucha mi voz. Ay, está bien, léela tú. El alma más pura que por estos lares se haya visto. Comienza bien, ¿eh? Sí, Koki es así, ese él tiene ese don. No es secreto para nadie que la bondad de espíritu en belleza física se traduce. Eres tú. Claro ejemplo que este corolario confirma. Y esa palabra, ¿y esa palabra? Él es así. Le gusta buscar palabras en el diccionario cuando escribe. Preso soy de tus encantos, imperecedores. Más no en este mundo me ha sido benévola la gracia. Quedo deudor de tu infinita misericordia al acogerme bajo tu protección, ángel de bondad, que sin medir consecuencias consumió mi temple al verte y no tenerte. ¿Qué? ¿Pero por qué dice eso? No sé, quizás lo ha dicho porque... porque rima. Sí, pero... Nefasta determinación de alejarme pronto, sin pensarlo, para acabar con esta agonía de saberte ajena. ¡Por Dios, Charo! ¡Tienes que detenerlo! ¿Qué? ¿Se va? ¡No, mi amor! ¡Ay, pero mi amor! Sí, ¿qué pasa? ¿Estás seguro, padrino? Sí, Lucho, no me queda otra. A Isabela se le ha metido en la cabeza que es la oposición y no me deja hacer absolutamente nada. Sí, sí, es verdad, canceló el casting de secretarias para relaciones públicas. Eso es lo de menos, se ha metido al directorio y está anulando todos los proyectos, Lucho. Quizás la estuvo fastidiando en la casa la señora Francesca. Sí, eso es definitivamente, pero ¿qué culpa tengo yo? Pero, padrino, ¿estás seguro que quiere sacrificarse? Sí, Lucho, no me queda otra. El homúnculo de Sergio Estrada ya desapareció, parece que no lo ha aguantado más y se largó de la casa. Tal vez podríamos encontrar a alguien que la neutralice. Permiso. ¿Y a este cuándo lo hemos vuelto a contratar? Podría ser cualquiera. Lo manejaríamos como un títere. Permiso, 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 permiso. No, Lucho, no, Lucho, Isabela no se fijaría en cualquiera. Además, el hecho de que yo la vuelva a enamorar, quiere decir que va a venir con su cuota de acciones bajo el brazo. Ay, no sabía eso, padrino. Yo soy el jefe, pero es el subordinado. Ya, muy bien, ya, encárgate de la oficina mientras que yo voy a Las Lomas a enamorar a Isabela antes que destruya la corporación desde los cimientos. Sí, padrino. Temblor, temblor, temblor. ¡Corre, Lucho! ¡Cuida, señor! ¡Corre, Corre, Lucho! ¡Sal! ¡Tírate por la ventana! ¡Ay, no está cerrada, Lucho! ¡Estamos en ejercicio 18! Venga, amigo, salgo ahí. ¡Señorita Delgado! ¡Sí, jefito! Señorita Delgado, ¿no se da cuenta que está poniendo en peligro la integridad del edificio con sus ejercicios? No solo eso, sino que también me está dando un hambre feroz. Pero son órdenes del directorio. ¿Qué cosa? La señora Isabela Picasso me contrató para poner en forma al personal de la empresa. Bueno, pues yo la descontrato. Mi secretaria está en muy buena forma. ¡Gracias, jefito! En muy buena forma redonda, pero está en muy buena forma. Ya. Ya, igual. Por favor, guarden todas estas cosas. Vamos, no, Lucho. Porque esta situación es peor de la que yo pensaba. ¡Vamos! Chicas, seguimos, seguimos. Vámonos, arriba. Sigamos sedes, sigamos sedes. A mí me dio mucho. Vamos, vamos. Venga, arriba. Arribita, la raíz. Ahí. Vamos, seguimos. Abuelito, ¿te despertaste temprano? Me despertaron. ¿Y cómo es eso? Conocí a una mujer mayor, muy elegante, de alta alcurnia. Parece que tu abuelo tuvo una noche de amor exitosa. ¡Abuelito! Además, en la fiesta de vida pura, chivó las onzas. Don Porfirio, tampoco está para que ande persiguiendo chiquillas. Sí, abuelito, búscate una de tu edad. Por supuesto, ya está buscada, ya la encontré a mi amor de vivita. Y no sabes cómo el huevo me zapatea. Es más fina. Ay, Dios mío. ¿Y cómo va a ser para que se enamore? ¡Ya cayó! ¿Ya cayó? ¡Claro! A ver, a ver, a ver. ¿Llámame, mi amor? Don Porfirio, ¿cuándo la va a invitar a almorzar? ¡Ah! ¿Cómo que cuando la va a invitar? Préstame tu teléfono para que vea lo bravo que tú lees. A llamarla. Ay, abuelito, estoy tan contenta. Gracias, netecita linda. Bueno, mi amor, yo te dejo, pero no te olvides de ayudar a tu abuelo para que conquiste a esa señora ilegal. Bien, que se enamore y se vaya con esa tía. Nos vemos. Suerte. Frida Bentancur. Hasta su nombre es de alta alcúrnea. Voy a llamarla 9999999. ¡Qué número tan abstracto! Y sí, Marco malinterpretó todo. Y ahora, para no tener problemas con Grace, ¿quién no me quiere ver más? No me digas. Sí, una amistad de tantos años arruinada por su enamorada. Pero, ay, perdón. Grace es tu amiga, ¿no? Es mi familia, pero... Pero sí, tienes razón. Ella es bastante insegura. ¿Y por qué yo tengo la culpa? No, no, no. Tú no tienes la culpa de nada. Qué lindo poder tener tanta confianza contigo. ¿Amiguis? ¡Amiguis! Bueno, este, pero escúchame. No le digas nada a nadie a esto, ¿ah? No, 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 no. Mi boca es una tumba. Ya, perfecto. ¿Pinkie Promise? Pinkie Promise. ¿No te vas? ¿A dónde? A donde me lleve el viento. Si un rumbo fijo forjará mi destino a las piedras del camino. ¿Eh? Déjame ver todo. No, no, no. Es que es tan... No, eh... Nada, mi amor. No, nada. ¿Qué pasa? ¿Esa catástica no la escribió el Coqui? No, su letra. Por Dios. Ya creo saber quién la escribió. Ay, Dios mío santo. ¡Ay, no! Yo también lo sé. Coqui, Coqui. Dale, dale, dale. El viento ha sido un rumbo fijo. La señora pierde el camino. Sergio Estrada. Coqui, te juro que yo no sabía. ¿Cuándo te dio esta carta? No, es que yo no sabía. Charo, ¿cuándo te la dio? La encontré aquí en mi habitación. ¡SERGIO! ¡Ay, no! Por favor, piensa bien lo que vas a hacer. Coqui, piensa antes de actuar. Déjame pasar y no te interfongas. Tranquilízate. ¡Por Dios! ¡No, Coqui! ¡Ven! ¡No, Charo, ven! ¡Ven, Charo! ¿Dónde está ese desgraciado? ¡SERGIO ESTRADA! ¡Ven aquí, si eres hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una carta que me mandó Sergio. Una carta muy directa. Te lo dije, Charo. No debiste meterlo a esta casa. Ese tipo tenía otras intenciones contigo. ¡Ven acá! ¡Te voy a encontrar! ¡Coqui, te juro que pasa! ¿Por qué haces hermano? El idiota de Sergio Estrada se le mandó a mi mujer. ¿Qué cosa? Le escribí una carta de amor. Ayúdame a encontrarla. No, no, no. Va a estar bien difícil porque lo vi a irse esta mañana. ¿Se fue? Sí, sí, sí. Bien temprano. Lo vi a alejarse de la azoteca. Gracias a Dios. ¡Cobarde! ¿Por qué no te pongas así? No te molestes. Ha sido un error. No, no. El error fue haberlo metido a esta casa. ¿Hasta cómo no vas a darme mi lugar? ¡Ey! No le levantes la voz a mi hija. No te permito. Se falta de respeto. No, fue ella la que me faltó de respeto a mi traiendo a su ex a esta casa. Solamente quería ayudarlo. Lo había abandonado. No puede disculpar al acharito por querer ser buena gente. Fue a buscarlo a su casa. Yo que estoy pintado. Yo soy su marido. ¡Ey! Tampoco están casados. Ah, es eso. ¿Con qué vamos a chupar arriba? No, 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 no. Déjame. Ya, cálmate. De una vez por todas. Ya se fue. Ya no está. Bueno, muy conveniente. Se va, pero le he dejado una carta de amor a mi mujer para tenerla suspirando. ¿Ah? Garante. Nunca lo había visto así. ¡Gracias! 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 Ya llegó el que sí sabe cómo está. Oye, ¿qué le pasa? No respeta la situación, carajo. Permiso. Oye, déjalo. Déjalo, déjalo. No es culpa mía, yo no debí leer esa carta. Tú hubieses reconocido la letra. No, Teresa, yo también quería que esa carta fuera de Coqui. Ay, mamá, discúlpame, pero Coqui tiene algo de razón. No debiste traer a Sergio a la casa. Ay, hija, ¿no viste cómo vive ese pobre hombre? No tiene ni qué comer en un lugar que... Sí, él se lo buscó. A veces te pasa de buena, Charito. Oye, el doctor ya se fue, se acabó. Ahora mejor le preparas algo rico al Coqui para que te amistes de nuevo con él. Tiene razón, don Gilberto. Eso voy a decir, mi compañero. Vamos, Charito. Aclárame este verbo. ¿Qué dice? Nefasta determinación. ¿Ah? ¿Nefasta? ¿Qué es? Nefasta será su abuela. ¡Ay, Berta, qué rico se ve todo eso! Esperaba menos. Bueno, quiero darle las gracias para ayudar a mi abuelo con su nueva conquista. Me tienen sin cuidado los deslices de ese señor. Lo hago porque el niño Patricito me lo pidió. Bueno, igual gracias. Bueno, ya está todo listo. Así que ahora, con su disculpa, me voy. ¿No piensa almorzar con nosotros? No. No quiero ser testigo de los amores otoñales de su lascivo abuelo, señorita Shirley. Ni siquiera le da curiosidad. ¿Quiere que sea sincera? Dígame, ¿qué clase de mujer le daría alas a su abuelo? Con permiso. ¡Ay, niño Patricito! Anila, Berta, mi amor. ¿No te quedas a almorzar? No, porque últimamente le dan más importancia a vejetes caducos. Regreso más tarde. Mira, mi amor. Mira las cosas ricas que preparó Berta. ¡Uy, qué rico! Bueno, con esta comida la hace linda tu abuelo. Ay, ya me muero de ganas por conocer a la señora que fecha a mi abuelo. Debe ser cualquier cosa esa tía. Disculpa, mi amor, pero hablemos francamente. ¿Quién le va a dar bola a tu abuelo? Estará viejito, pero tiene su floro. ¡Ya estoy! Don Porfirio, creo que tengo un blazer que le va a quedar muy bien arriba. Sería magnífico. Vamos, vamos, vamos. Gracias por ayudar a mi abuelo, mi amor. No te preocupes, mi amor. Te quiero. Yo también. Compadre, no te imaginas. Me miraba directo a los ojos y me decía... Ha llegado en el momento preciso. Yo sé que puedo confiar en ti. Ay, necesitaba desahogarme. ¡Hala, Petri Mitri! Un poco más y se te manda, hermano. Compadre, yo creo que se me estaba mandando. ¡No, no! Una flaca así no la puede dejar pasar. Sí. Pero, pero, escúchame, ¿qué hay con Monserrat? Esa es la vaina, hermano. Mira, Iván es un cuerazo. Yo sé que no me voy a perdonar si dejo pasar una oportunidad así. Y bueno, Monserrat... Monserrat es bien buena. Es dulce. Es linda. No, pero no hay ni punto de comparación. Caballero, hermano, tienes que aplicar la trégua de Angelina Jolie. ¿Cómo es eso? Mira, alucina que un día aparece el tarado este de Brad Pitt y empieza a gilear a Monserrat. ¿Tú no la dejarías ser? Bueno, caballero, ¿no? No podría dejar pasar esa oportunidad. Ella me daría toda la vida, ¿no? Pero solo hasta que se vaya Brad Pitt, ¿no? Obvio, pues, hermano. Después de eso no se menciona ni se habla del asunto y aquí no pasó nada. Una sana trégua para no romper la relación. Claro, claro. Y mujeres como Ivana no hay por aquí. Ella es como Angelina Jolie. Oye, ¿pero no que se estaban divorciando? No, te estoy hablando de antes del divorcio, Armando. Dale con todo, la chata se habrá a comprender. Sí, ¿no? Claro, pues, hermano. ¿No crees? ¡Feliz día! Pero, eh, no es mi cumpleaños. No, pero es como un aniversario. No me digas que no te acordaste. ¿Aniversario? Pero, Monserrat, nosotros no tenemos ni un año. Tito, hace un mes te perdoné por tercera vez y tú no te acordaste. Ay, pero por tercera vez, pues. Fue como empezar de nuevo. Ay, Tito, ¿y tú no te acuerdas de esas cosas? No, 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 no. Sí me acordé, sí me acordé. Es más, este, te, te compré esto. Mira, mira. Ay, déjale ahí no más, ¿ya? No, no, pero... De verdad, de verdad, no le embarres más, ¿ya? ¿Qué fue eso, compadre? Es la tregua, hermano. Se está haciendo la vista gorda. Fácil, ¿no? No, pues, no, no, claro. Ay, aguanta. ¿Aló? Ay, estoy depre. Es ella. Pon primera y arranca. Espera, ¿dices que quieres que te acompañe? Sí. Vámonos de compras para animarme. Vamos, ya tarde, ya. ¡Silencio! Compari, ¿tú crees que pasa a hacer la ruta sin mí? Tú me las arreglos, compadre. Dale con todo ese corazón, dale. Ahora si la bolinda... Dale, hermano, dale, suerte. ¡Silencio! No les doy boletos. No les doy boletos, tranquilos. Ya, siéntese, siéntese. Siéntese, quejosos ahí. Por favor, necesito una habitación. No hay nadie. ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? A ver, abre la boca, di... ¡Ah! ¡Asco! ¡Qué tal la infección! ¡Qué asco! Pero no importa, mejor para mí. Solo tengo cinco soles. ¿Puedes alquilarme una habitación? Asumiré eso como un sí. Gracias. Ah, listo, padrino. Está irresistible. Ya, Lucho, no seas sobón. Vamos. Flores. 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 ¿Chocolates? Ah, chocolates. Peluchito. Peluchito. Guácala, qué feo esto. Bueno, todo sea por recuperar el control de la corporación. Vamos, tigre. Vamos, tigre. Vamos, tigre. Ya, Lucho, Lucho, por favor, por favor, das pena. Yo sé cómo recuperar a Isabela. Ya. Ana, 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 quédate por allá, observa y aprende. Sí, padrino. Todos los hombres son iguales. ¿Qué pasó? Lucho, consigue más chocolates. ¿Qué pasó? Miren quién tenemos por aquí, a los años, ¿no? ¿Y esa cara? No, no me digan nada que hoy tengo ganas de desplumarlos a todos. A su madre, está llorado. Bueno, eso lo veremos. Mmm, qué rico huele. Con esa copia no hay hombres que se resistan. Solo espero que Koki no se demore. Al final, nosotros salimos ganando. Ay, sí, Charo, pelate siempre con el Koki para comer rico. Ay, Tere, no lo digas ni en broma. Espero que me perdones. Claro que sí, mamá, lo vas a conquistar por el estómago. Y luego, bundungú, una noche de pasión. Teresa. ¿Qué crees, Charo? Si nuestros cuartos están pegaditos y la pared está delgadita. Sí, allá. ¡Ya! ¿Qué pasa, Grace? Es así, no hay otra manera. Mira, escúchame. El hombre tiene que comer en su casa, porque si no se va al restaurante y se levanta todo el postre. Por favor. ¿Tú la ves a la Charo toda modosita? Ay, pero a la hora de la hora, la Charo es una maestra y lo revuelca con todo. Por favor. Por favor. Ay, no te hagas Charo, yo te escucho, yo te escucho siempre y aprendo, ¿va? Aprendo con ti. Ay, por Dios, padre. Avise cuando se aparece. Pero no se preocupe, estábamos rezando un Ave María. Buenos días con todos. ¡Qué bien huele! Ay, padre, estoy cocinando algo especial para Coqui. Ah, me parece muy conveniente, porque te tengo muy buenas noticias. Este padre tiene un olfato que llevas a la capilla. ¿Buenas noticias? Carta del Vaticano. ¡Ay, se murió el Papa! Por Dios, Teresa, no digas barbaridades. Charito, esta es la anulación de tu matrimonio. ¿En serio? Ay, padre, gracias. Ya no existe ningún impedimento para bendecir tu unión con Coqui. Ya ves, mamá, todo se va arreglando. No sabe cómo se lo agradezco. Y yo estaré feliz de casarlos cuando ustedes lo decidan. Bueno. Porque supongo que ustedes no harán caso a esos rumores que corren por ahí de que soy un cura salado y esas cosas, ¿no? No, no, ¿qué va a ser, padre? No, no, no. Me parece bien. Charito, déjame felicitarte a ti y a Coqui por su paciencia, por esperar todo este tiempo sin llevar vida marital. Sí, no, la Charo y el Coqui son casi unos santos. Hay que prenderle vela. Bueno, ya tengo que irme. Pero, padre, ¿por qué no se queda almorzada? No, no, el padre es bien preocupado, que se va a ir a la capilla. Ah, bueno, bueno, sí, claro, me encantaría. No, el Coqui se va a demorar un montón. No lo vamos a hacer perder tiempo, padre, vaya nomás. Vaya almorzada. Bueno, si es así, entonces regreso más tarde. Bueno, padre, muchas gracias. Permiso, ahí te dejo el papel. Gracias, padre. A ver, sí, todo resuelto. ¡Ah! Charos, pero muy difícil. Déjame entrar, Peter. Usted no es persona grata en esta casa. Vengo a hablar de negocios. ¿Ah, sí? ¿Para quiénes son las flores? Peter. ¿Quién es Peter? Su pasado, que se resiste a irse. Isabela, soy yo, tenemos que hablar. ¿Y para quién son esas flores y esos chocolates? Son para ti, tenemos que hablar. Señora Isabela, la va a engatusar. Yo no soy una niña, Peter, tranquilo. Pasa. Toma. Déjalo por ahí nomás. Yo soy una mujer de negocios ahora. Siéntate. Siéntate ya. ¿De qué quieres hablar? Del futuro de la corporación, Isabela. Ah, ¿sí? ¿Y para eso me tenías que traer flores y chocolates? Isabela. Isabela, a los dos nos preocupa el futuro de la corporación. Tú no tienes que estar del lado de la oposición. Tú y yo estamos del mismo lado. Madame tiene que saber todo esto. Ah, no, que ruego. Prueba otro. Así, el redondito. El redondito. Ajá, ajá. Yo voy a probar esto. Uy. ¡Oh, tiene licor! ¡Buenazo! Madame. Tocantes de entrar. Tienes que venir, Madame. Tienes que venir. ¿Qué pasa, Peter? El señor Miguel Ignacio vino a enamorar a la señora Isabela. Lo dejó entrar. Qué mal, señor Peter. Qué mal. La señora Isabela es tan influenciable que temo que la convenza de que regrese con él. ¡Vamos! ¡No! 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 Ahí está. Parezco un pingüino, compá. No, no, no. Se le ve muy bien, don Porfirio. Esa mujer va a caer rendida a sus pies. Entonces no me quito los zapatos. ¡Ay, abuelito! ¡Qué bien te ves! ¡Ay, me parezco a Richard Bruto! ¡Ay, mi amor! Gracias por todo lo que haces. Todo con tal de ver feliz a tu abuelito. Y que se vaya. Déjame que te ayude con tu pelito. El timbre, ¿no? ¡Ah, el timbre! ¡Mi reina! ¡Mi reina! Yo abro la puerta, don Porfirio. No se preocupe. Se me pare el mobo. Perfecto. Ahora don Porfirio se enamora de esa señora y se la lleva al asilo. Debe ser un esperpento esa mujer. ¡Hola, hijito! ¡Madre! ¿Pero por qué la sorpresa? Me dijeron que viniera a almorzar. Sí, sí, sí. Tú siempre eres bienvenida, pero justo ahora no es un buen momento. Mira, el abuelo de Shirley ha invitado a su afán a almorzar. Debe ser una vieja pelleja esa tía. Mi amor, por tus ojos te quiero, por tus ojos me muero y si me quitan los ojos te miro por los agujeros. ¡Uy, aquí estamos en la playa! Y no dejabas de hablar por teléfono. Bueno, los negocios nunca paran. Ahora ya sabes cómo es eso. Y esta es nuestra primera casa. Antes que te asociaras con My Mother. Sí. Escucha, entrábamos los tres con las justas, ¿no? No teníamos plata para más. Y éramos tan felices. ¡Oh, oh! ¡Feligo, feliz! No hagas el momento de actuar. ¡Miguel Ignacio, qué sorpresa! Ah, no te hagas, Francesca. Tú siempre sabes cuándo aparecer. Miguel Ignacio ha venido a hablar de negocios, Mother. Ya veo. Voy a guardar esto bajo siete llaves. Después de todo, no ha sido tan malo recordar el pasado. Permiso. ¿Qué pretendes, Alimaña? Beso tu mano, mi dulcinea. Pero, hijo, hijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mamá, tú y don Porfirio, ¿cómo pudiste? Padrish, déjalo si se quieren. Pero, ¿quién es este sujeto? Es mi abuelo, señora Frida. ¿No se conocía? Ah, yo pensé que era uno de los amores de Berta. Entonces, ¿tú no quieres nada con él? Pero, por supuesto que no. ¿Cómo que no? Te haces la techo, pero ya te conozco. Me ha contado una historia de tu vida, que viene, que no. Don Porfirio, don Porfirio. Creo que aquí ha habido un error. ¡Vate! No, mi amor. Tu abuelo no puede afanar a mi mamá. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá? Y cuando tu papá quiso afanar a mi mamá, ahí sí, ¿no? Eso es completamente diferente. No lo es. Mi amor, mi amor, por favor, pórtense bien, ¿ah? Hijo, no me dejen con ese sujeto, por favor. No me dejen bien, ¿por qué? Que esta es la discriminación, calladita. ¿No contesta, Coqui? Hace más de una hora que lo llamo por teléfono y no me contesta. Seguirá molesto. Ya que no se pase, pues. ¿Todavía que le hace su comidita especial? Revienta de teléfono, Charo. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa... ¿No puedes poner el vibrador? ¿No puedes poner el vibrador? No eres tonta, Francesca. Tú sabes a lo que he venido. ¡Pendenciero calavera! La señora Isabela es muy influenciable. No podemos permitir que la vuelvan a engatuzar. ¿Y a Sergio Estrada si se lo permitieron, Peter? Eso fue un error. No debimos darle entrada a esta casa. Si pones en la balanza, yo salgo ganando, Francesca. Yo jamás atenté contra ti. Pero siempre vio su conveniencia en la constructora. Bueno, es la misma conveniencia de tu querida Madame, Peter. Yo hice crecer la constructora para ti, Francesca. Siempre guardé las apariencias y nunca fui contra la familia. ¡No lo escuchen! ¡No lo escuchen! Aprovechas que Isabela no sabe estar sola. Sí, bueno, puede ser. Puede ser, pero ¿qué vas a hacer, Francesca? ¿Esperar que venga otro? Este último te resultó peor. A mí, por lo menos, ya me conoces. Muy bien. Igual te dejo con la duda. Nos vemos. Se fue. No lo estará considerando, ¿no, Madame? Después de Sergio Estrada, ¿a quién más puede traer Isabela a esta casa? Por lo menos, a Miguel Ignacio lo puedo controlar con la corporación. No, no, no y no. ¿Qué tiene de malo? Hace un rato estabas ayudando a mi abuelo. Hasta le prestaste tu ropa. Sí, pero no sabía que quería enamorar a mi mamá. Ay, ¿qué más quieres? Hace rato que tu mamá está sola. Sí, pero no está para que esté con tu abuelo. ¿Estás diciendo que mi abuelo es un viejo caduco? No, 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 mi amor. Bueno, sí. Se nota la diferencia de edades. Bueno, tu madre tampoco está tan jovencita que digamos, ¿ah? Así que no se haga la exigente. Se nota que mi mamá no quiere nada con tu abuelo. ¿Ahorita? Espérate que tome un par de tragos y vas a ver como afloja con cualquiera. Es verdad. Tengo que impedir que tome. No, mi amor. No impidas nada. Deja que pase. Hagamos una cosa. Si mi mamá no quiere nada con tu abuelo, lo dejamos así. Está bien. Pero si se entienden, no quiero que te interpongas. Lo prometo. Conozco a mi mamá. Jamás le va a dar bola. ¡Eh! ¿A dónde vas? Abajo. ¿Están solos, mi amor? ¿Y? Nosotros también estamos solos, mi amor. ¡Pepe! Pepe, no sabes. Ivana se está probando un montón de ropa y cada vez que se prueba algo me pide mi opinión. Es que quiere verse linda para ti. Dale con todo, hermano. Ahí vine. Ahorita te cuento, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Pero qué tal me queda? No, sí. A ti todo te queda lindo. Tú eres una diosa. ¡Ay, qué lindo! Seguro me lo dices para que me sienta bien. Quédate ahí. Me voy a probar otro. Ya. ¡Ya! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me voy a probar otro. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Freaky as make it! Increíble Y bueno, ¿cuál te gusta más? ¿Ah? No me los puedo llevar todos, ¿ah? Ay, no, yo sí me los llevaría todos Ay, sí, de hecho te quedaría regio Ven, ayúdame ¿Qué haces? ¿Somos amiguis o no somos amiguis? Ah, eh, recontra amiguis Ay, hay que probarnos todo, vamos a divertirnos ¡Sí! ¿Qué pasa, Coqui? La marcación ¿No le avisaste a tu mujerecita dónde estabas? Que allá, juguemos otra vez que necesito recuperar ¿Ves? Eso lo veremos, Coqui ¡Chino, cuida! Quieres o no quieras Serás mía, mi amor ¡Ven! ¡Vadie, baja, por favor! ¡Jágame de este tipo! ¡Ven, recete, mujer! ¡No sea! ¡Déjeme, por favor! ¡No puedo más! ¡No, ya no puedo más! ¡Fridia, por favor! ¡Ay, no, yo! Pero, Pan... ¡Fridia! ¡Tú vives en esta casa! ¡Reina! ¡Menas mal que llegaste! ¡Líbrame de este sujeto, por favor! Oye, ¿qué te pasa? ¡Más respeto! ¡Es mi padre! ¡Me enamoré! Papá, papá Cállate, ¿ah? No te voy a permitir que te enamores de esta vieja cotorra Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, igualada? ¿Por qué me dices así? ¿Qué te pasa, ah? Eres cotorra y sorda encima, ¿no te ha entendido? Así, así, ahora vas a ver lo que te voy a hacer ¿Qué me vas a hacer? A ver, vas a ver lo que te voy a hacer ¿Qué me vas a hacer a mí? Ya, por favor, ¿qué me vas a hacer? ¡A ver, no estás peleando! ¿Qué vas a hacer tú que salpica? Chumala, casera Prométeme que no te vas a enterar ¿Te prometes? Es imposible que mi mamá le haga... ¡Madre! ¡Abuelito! ¡Ya tengo, mi flaca! Oye, Frida ¡Esto no te lo voy a perdonar! De ahora en adelante vas a tener que decirme mamá ¡No! ¡No, no, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira. Se le ve feliz al abuelo. Ay, sí. Hace una pareja bien linda. Yo solo quería ser amable. Ya, pericotita. Sigamos estudiando nomás. Ay, maldita Frida. Todo lo hace para molestarme. Yo sé cómo acabar con esta bromita, bromita. ¿Aló? Bajando, bajando, bajando. Al toque, al toque, por favor, ¿ya? ¿Aló? Aló, Pepe. Necesito que me hagas un favor. Busca en el cajón. Eh, Coqui, estoy manejando. Ya va a cambiar el semáforo. Tengo que colgar. Pero, Pepe, por favor, es urgente. ¿Por qué? Casi me ve la tomba. ¿Qué vaina trabajar solán? No se preocupen, muchachos. Ahorita consigo el billete. Antes de ir a la corporación, tienes una cita con un hombre de negocio. Ivana, tú a mí me encantas. No entiendo. ¿Eres mí? No, para nada. Yo soy completo. Por eso, ¿cómo te puedo gustar? Porque eres increíblemente hermosa, Ivana. Ay, ¿cómo no tienes a un hermano gemelo hétero? Oye, tú no tienes nada de gay. Para nada. Ay, ¿cómo no tienes a un hermano gemelo hétero? Ay, ¿cómo no tienes a un hermano gemelo hétero? Ay, ¿cómo no tienes a un hermano gemelo hétero? Ay, ¿cómo no tienes a un hermano gemelo hétero? Ay, ¿cómo no tienes a un hermano gemelo hétero? Ay, ¿cómo no tienes a un hermano gemelo hétero? Ay, ¿cómo no tienes a un hermano gemelo hétero?